Mi nombre es Jorge Andrés Narváez, soy artista visual, no solo en lo que tiene que ver pues al desarrollo como de la técnica y de la propuesta plástica como tal, sino pues de alguna manera también como tener esa opción de desarrollar como un concepto. De las oportunidades pues que de alguna manera nos está brindando también la administración, la gobernación de Nariño para dar también a conocer al público parte de este proceso creativo. La propuesta está basada más de alguna manera como en procesos tradicionales de la pintura y de alguna manera pues también está apoyando lo que es la temática en sí porque tiene que ver como con la representación de una musicalidad que es autóctona, una musicalidad de la región. En cuanto al manejo del color está como más anclada a lo que tiene que ver con los sonidos, con el ritmo, con las tonalidades. Entonces sí, específicamente yo creo que es una temática que todavía está ligada como a la parte tradicional.